Me queda un porciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me voy con otra en una disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me fiero feliz no es cierto Ya nada me hace reír Solo cuando vio las fotos y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte Y tenía el perfume que te gusta a ti Prendo para irme a dormir Porque duermo mejor si sueño que estás aquí Si supieras que te escribí No he mandado los mensajes, siguen todos ahí